Compañeros y compañeras, quiero en primer lugar agradecer a los compañeros y compañeras de convocatoria serenista-progresista por invitarme ¿Está ahí? Bien, bueno, les estaba agradeciendo a los compañeros y compañeras de convocatoria serenista-progresista por invitarme a participar de esta actividad Pensar en el futuro del Uruguay no es otra cosa para las y los progresistas que pensar en las políticas que permitan el avance de nuestra sociedad Hoy, cuando la política parece ser el juego de la inmediatez cuando se confunde hacer política con tuitear no solo es importante, sino muy necesario que nos concentremos en discutir las bases programáticas para construir el Uruguay del futuro El Frente Amplio nació como una fuerza programática que buscaba transformar el Uruguay y así lo recordaba Sereñi sistemáticamente una y otra vez, marcaba esto en sus discursos como una diferencia con los partidos tradicionales a los que llamaba fuerzas electoralistas La discusión programática en el Frente Amplio refleja tal vez mejor que ninguna otra lo que es la construcción política frenteamplista Es donde se plasma la discusión crítica que forja la unidad no una unidad complaciente o vacía sino una unidad viva, construida a partir de la discusión En su discurso en el primer encuentro de comités de base de 1971 Sereñi decía, unidad de diálogo es el Frente Amplio y por ser de diálogo es crítica una crítica leal, una crítica confiada y una crítica que apunte a fortificar el despliegue del Frente Amplio en el pueblo oriental En la construcción programática promover ese diálogo crítico es un desafío permanente mantener viva esa unidad crítica no es solo una forma de honrar el legado de Sereñi sino que también es la forma de seguir siendo una herramienta de cambio para el pueblo uruguayo Como fuerza profundamente democrática la discusión programática en el Frente Amplio no solo es abierta sino que tiene que ser entre iguales más allá de sectores, trayectorias, edades, títulos o responsabilidades por eso esta convocatoria está muy ligada a lo que Sereñi entendía de la construcción programática del Frente Amplio El desafío de la construcción programática del Frente Amplio antes de alcanzar el gobierno en 2004 era la de conformar una agenda que fuera creíble y que le mostrara al Frente Amplio a la gente como una fuerza capaz de llegar al gobierno y de transformar al país Después de 15 años de gobierno de izquierda el gobierno más exitoso de América Latina en cuanto a transformaciones sociales políticas y económicas después de haber procesado una autocrítica luego de perder las elecciones en 2019 y luego de estos cuatro años de oposición el desafío sigue siendo cómo ir más allá de las transformaciones que iniciamos hace casi 20 años Hoy tenemos una nueva propuesta programática para discutir Esta es una propuesta que nos invita a pensar y discutir de manera crítica nuevas transformaciones que desafían incluso lo que ya transformamos Hoy nuestro desafío es pensar en cómo transformamos incluso las transformaciones que nosotros mismos llevamos adelante Hoy tenemos un nuevo empuje transformador que tiene sus raíces en el impulso del 71 pero que se nutre del impulso transformador del Frente Amplio que surgió en el 71 La propuesta programática para la discusión de las y los Frente Amplistas que presentamos hace unos días en Florida y que tuvo el liderazgo de Ricardo y de Álvaro desde la presidencia de la comisión de programa que contó con la participación de cientos de compañeras y compañeros en las 32 unidades temáticas es la muestra clara de este nuevo empuje transformador del Frente Amplio Esta propuesta y los debates que vamos a tener hasta diciembre y lo vamos a tener entre todos los Frente Amplistas y todas las Frente Amplistas y con la sociedad tiene que orientarse en ese nuevo empuje transformador Concentrados en los 7 ejes que nos plantea el programa las y los Frente Amplistas vamos a discutir el Uruguay que queremos Contamos con esto contamos para esto con el recurso más importante una fuerza política que vive y vibra a lo largo y ancho del país que se dispone hoy como lo hizo siempre a discutir propuestas programáticas La elaboración programática del Frente Amplio es importante porque no es letra muerta Los programas del Frente Amplio han sido compromisos que han guiado nuestra acción política a lo largo de estos 52 años y el Frente Amplio sigue siendo una fuerza creíble para las y los uruguayos porque asumimos que nuestro programa es nuestro compromiso con todo el pueblo uruguayo En los sectores del Frente Amplio reside fundamentalmente la experiencia de los compañeros y compañeras que han desempeñado tareas de gobierno a nivel nacional departamental y local compañeros y compañeras que no solo cuentan con formación sino sobre todo con una vasta experiencia en la gestión El aporte de esas compañeras y compañeros le agrega a la discusión programática del Frente Amplio densidad y profundidad En ese sentido es responsabilidad de todos los sectores del Frente Amplio que sus aportes y la experiencia de estas compañeras y compañeros estén presentes en este proceso de discusión programática como lo han estado en el proceso de elaboración de la propuesta Convocatoria Sereñita Progresistas tiene compañeros y compañeras muy valiosos para el Frente Amplio Sus aportes técnicos y políticos nutren nuestra acción política diaria El Frente Amplio cuenta con ustedes para que sigamos dándole potencia transformadora con la experiencia de gestión que surge de todos estos compañeros No tendremos una propuesta programática verdaderamente Frente Amplista y esa propuesta no integra los valores y las sensibilidades que representa Convocatoria Sereñista Progresista Sereñi decía que el Frente Amplio tiene el privilegio de su pluralismo porque la diversidad de concepciones finalistas no constituye defecto sino riqueza Aceptando el ancho campo de trabajo en común todas las fuerzas políticas del Frente Amplio se enriquecen en promover el mismo programa de cambio en un ámbito pluralista En cada uno y cada una de nosotras está honrar el legado Sereñista que no es otro que el legado de la unidad Y en ustedes compañeros y compañeras de Convocatoria Sereñista Progresista cumplen ese rol fundamental para que nuestro Frente Amplio siga honrando el legado del Iber Sereñi Muchas gracias compañeros y compañeras